Oración de la Mañana JUEVES 9 DE MAYO DE 2024 Señor Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de tu redención, concédenos vivir perpetuamente, llenos de gozo, por la resurrección del Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegría de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén.